El Ministerio de Salud nicaragüense brindó el más reciente informe de COVID-19 en el país, del periodo que comprende del 16 al 23 de agosto del año en curso. Las autoridades sanitarias detallan que han atendido a 47 nicaragüenses con COVID-19 confirmados, lo que significa que ha habido un leve incremento con respecto a la semana anterior, ya que se contabilizaban 42 contagios. La misiva reza que 27 de las personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El MinSA detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido a 14.931 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 14.639 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias del país. Asimismo, revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Por sexta semana consecutiva, las autoridades sanitarias de Nicaragua no reportan muertes atribuibles al COVID-19, tampoco detallan de las variantes del coronavirus dominantes en el país. Pero a través de la Organización Panamericana de la Salud, se conoció que en Nicaragua circulan las variantes gamma, beta, alfa y ómicron. Además, brindaron el informe de Epidemiología, donde destacan que los casos de dengue han incrementado en un 20% con relación a la semana anterior. Contabilizan 160 casos positivos. Asimismo, la misiva reza que también hay un aumento del 13% en los casos sospechosos de dengue con respecto a la semana anterior. Mientras que la neumonía tuvo una leve disminución, detallan que en lo que va del presente año hay un 1% menos de caso. Asimismo, en relación a la malaria, se registraron 314 casos de esta enfermedad, lo que significa el 20% menos que la semana anterior. La leptospirosis, en lo que va del presente año, se reportan 90 casos positivos y destacan que no hay fallecidos por esta enfermedad. Asimismo, detallan que hay 469 casos positivos de influencia para Noticias 12, Luisa Centeno.